Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hablemos hoy de Sandra Ramírez o de Griselda Lobo, quien lleva apenas unos días como segunda vicepresidente del Senado, cargo al que llegó representando al partido FARC. Su elección está cargada de mensajes y sin duda es un símbolo y un punto de honor para todas aquellas personas que firmaron los acuerdos de La Habana. ¿Les cuento por qué? Para empezar, la señora Lobo fue compañera sentimental del legendario Manuel Marulanda, más conocido como Tiro Fijo, el extinto fundador del grupo ilegal de las FARC. Así que su condición de viuda representa toda una carga simbólica que eso conlleva. Y es que es imposible pensar que si fue la pareja sentimental de Marulanda durante dos décadas, pues no estuviera enterada de las órdenes que dio su marido desde la clandestinidad. Tal vez uno podría decir que estuvieron juntos, que fueron pareja durante los años más crueles del conflicto y de la guerra con las FARC. Y es que en ese tiempo Tiro Fijo era el jefe de una organización que tenía completamente atemorizadas distintas zonas del país, como por ejemplo Sumapaz con alias Romaña. Eran esas FARC que secuestraban civiles como Ingrid Betancur y otros muchos políticos de la vida nacional y también ciudadanos estadounidenses. Ese mismo grupo era el protagonista de varias tomas a sangre y fuego en miles de municipios de Colombia y podríamos decir mucho más. Por eso, si alguien tiene en sus manos gran parte de la verdad y de los horrores de las FARC, es ella, Griselda Lobo. Y elegirla a ella, de alguna manera, también fue elegir a Tiro Fijo. La señora Lobo entró a las filas de las FARC cuando tenía 17 años. Era una niña, es decir, era una menor de edad. Pero, curiosamente, en sus primeras apariciones como segunda vicepresidenta del Senado, negó que las FARC reclutaran niños. En Caracol Radio dijo, nosotros no teníamos una política de reclutamiento de menores en las FARC. Y eso, por supuesto, generó una gran indignación. Pues hoy, en El Control, le vamos a hacer seguimiento a la afirmación de la señora Lobo. En el 2018, el Centro de Memoria Histórica presentó un documento titulado Una guerra sin edad. En sus más de 600 páginas, el documento retrata escenas de terror que vivieron los más de 16.000 niños que fueron reclutados por grupos ilegales entre 1960 y el 2016. En el documento se reporta que cerca del 54% de los casos, es decir, más o menos 9.000 niños, fueron reclutados por cuenta del grupo terrorista de las FARC. Incluso se llegaron a registrar casos de niños de hasta 6 años que sufrieron reclutamiento. Y un datico, un recorderis de aquí del control. Durante la séptima conferencia de las FARC, se creó una comisión para que coordinara el reclutamiento de personas entre 15 y 30 años de edad. En esa conferencia definimos, se definen las políticas en general, tanto militares como políticas. Y allí se definió el reclutamiento. Y fue una discusión, una discusión larga, donde se decía la edad, cuál debía ser la edad. Muchos expresaron de que la edad mínima debía ser 17. Pero es que el tema es ver el campo. Ustedes saben lo que es un niño, lo que es un niño del campo, una persona de 15 años del campo, ya es prácticamente un adulto. Todo esto está documentado en el informe del Centro de Memoria Histórica. Ahora, echémosle una mirada a lo que ha sucedido con Griselda Lobo desde su cuenta de Twitter, esa red social que nos deja a todos en evidencia. Encontré este trino sobre su elección. Siempre como agresiva, ¿no? Y miren este sobre las fuerzas militares. ¿Realmente quienes hicieron parte de las FARC tienen autoridad moral para calificar de asesinos a nuestros uniformados? Y uno más. Así se refiere la senadora Lobo al presidente de la República, Iván Duque. No será más bien que la segunda vicepresidenta del Senado debe ejercer su derecho a opinar, pero también entender que mientras promueve la rabia y el odio en sus redes, los colombianos estamos esperando que ella y sus compañeros digan la verdad, comparezcan ante la justicia y reparen a sus víctimas. Continuar apostándole a la paz, a la reconciliación y por la verdadera democracia. Nuestro compromiso es inquebrantable. Griselda Lobo sabe muy bien lo que ella es y representa, la viuda de tiro fijo. Y por eso siempre utiliza las imágenes para que haya un recordero. Griselda Lobo es de origen campesino y santandereana. Esto fue lo que dijo Rodrigo Londoño acerca de su elección como segunda vicepresidenta del Senado. Me parece que es una conquista de los sectores alternativos, de los sectores de oposición, que además se había logrado en el que fue un logro de la Constitución del 91, el Estatuto de la Oposición. Y para sorpresa de muchos uribistas, Uribe fue uno de los primeros en darle la bienvenida a Lobo en su nuevo cargo. Seguiremos pendientes de la gestión de la señora Lobo en el Senado. Esto es El Control. ¡Gracias!